¡Queremos nuestro hospital! ¡Queremos nuestro hospital! ¡Queremos nuestro hospital! ¡Queremos nuestro hospital! ¿Cuál es el pedido que ustedes realizan al gobierno regional tras este presunto caso de negligencia que están mostrando en las pancartas? El hospital se ve pues agobiado, ya colapsó el hospital. Usted vio pues que para poder operar tiene que tener pues linternas de celulares. Entonces tenemos rayos X, que es el que está empotrado, está obsoleto. En lo que quedó desde el COVID, que era movible, el rayos X, también está, no imprime, solamente toma y te dicen imprime la frente a los pacientes. Entonces yo le digo, ¿para qué sirve el hospital? Si tuvieras que sacar una placa de rayos X, no te van a dar la placa, te van a hacer ver o el médico puede ver para poder curarte dentro del hospital. Otro, todos los laboratorios que existen acá para sacar glucosa, glicerina y otros más, igualmente están valorados. Es posible que teniendo, tenemos aquí falencia, nos faltan ginecólogos. Y el doctor, el director de la red, firma, le manda a Pichanaki como si nos sobraran profesionales. Imagínense. Todo, todo está paralizado y no debe ser así. Ya de una vez deben ponerse ahora este nuevo gobierno, ponerse la mano al pecho y pues, este, darnos un buen hospital. Yo dejo al señor director para que le dé la conversación. Disculpa por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Se evita responder, ¿no? De repente, porque hay personas quienes están en estos momentos aquí a la fuera del hospital Mano Ángel Igaracaki, quienes están denunciando, pues, estos presuntos casos de negligencia o que ha colapsado prácticamente el hospital Mano Ángel Igaracaki. El comité de lucha, base de satipo, región Junín, la lucha contra la corrupción de mafia, el Congreso y la nueva constitución. Aquí está el comité de base de lucha. Están exigiendo, pues, un nuevo hospital. Señoras y señores, aquí están algunos padres de familia quienes han llegado, ¿no? Para poder exigir de esta manera nuevo hospital. En vivo y en directo para toda la selva central han llegado unos padres de familia, pues, exigiendo justicia, de esta manera justicia por las presuntas negligencias médicas aquí en el hospital Mano Ángel Igaracaki.